Vecinas de Cochran, Tortel, Ibañez, Villohiggins y localidades del interior de la comuna de Chile Chico han llegado hasta la Ciudad del Sol para ser parte del operativo de mamografías y ecografías mamarias. La iniciativa, que es parte de un convenio entre la Municipalidad de Chile Chico y el Servicio de Salo y Sen, permitirá realizar un significativo aporte a la suropública, disminuyendo las listas de espera y fomentando la cultura de la prevención y controles permanentes que permitan una detección temprana del cáncer de mama. Me parece muy buena la iniciativa del operativo porque nos ayuda a muchas mujeres que nos podemos viajar a veces y nos cuesta mucho llegar a Payaquil y pedir las horas médicas para hacer exámenes. Hemos visto que a pesar de que es una lista de espera de varios meses, lo que he visto comúnmente, igual se han descartado que existan patologías como más graves. Hemos visto como más bien controles de las patologías de base que tienen de la tiroides y bueno, la verdad es que el llamado es para la población en general para que acudan si fueron citados a su control ecográfico y pues darle la atención oportuna que necesitan. Porque lo importante de estos chequeos preventivos es la prevención de patología. No debemos nosotros como pacientes esperar ya sea una molestia o algún dolor para acercarnos al médico. Por eso es importante la prevención. También los días de esta semana, los días martes, miércoles, jueves y viernes se va a realizar un operativo de mamografías. Aquí en la Clínica de Salud Municipal, en la cual las mamografías van a ser tomadas por la tecnóloga médica, que en este caso soy yo, y por eso invitamos a todas nuestras pacientes a que vayan a la matrona, vayan a médicos, puedan acceder a sus chequeos, porque acá la mamografía es totalmente gratis. Me parece excelente porque resulta que ir a Cochayquí es muy complicado. Los caminos malos, caros, y la escondía y salimos ya. Los operativos se continuarán desarrollando en enero del próximo año y meses posteriores, hasta reducir en su totalidad las altísimas listas de espera de las comunas de Cochran, Tortel, Ibañez y Villojigins.